Estamos grabando esto clandestinamente, no sabemos si nos van a decir que no y acaba de ver un policía que está caminando hacia acá, entonces estoy cagada Eso sí Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinai por si no me conocen y el día de hoy como pueden ver no estamos en mi casa, estamos en Guayarte porque sí, efectivamente mi casa sigue haciendo demasiado ruido y no podemos grabar ahí Entonces venimos acá a tratar de grabar y decimos tratar porque no sabemos si nos van a dejar no sabemos si necesitamos permiso, entonces esto es como clandestino, estamos así como Que nadie nos vea por favor Y además qué pena porque aquí está pasando full gente y todo el mundo se me está quedando mirando como una loca Probablemente lo sea, pero bueno, en fin Así que el día de hoy vamos a estar haciendo un video de 10 cosas que debería saber antes de venir a Ecuador Así que empecemos Antes de empezar con este video quiero que sepan que no tengo la intención de molestar ni ofender a nadie Simplemente cosas curiosas que personas extranjeras deberían saber como curiosidades antes de venir a Ecuador Hay algo que se llama la hora ecuatoriana ¿Qué quiere decir esto? Que aunque te pongan en una fiesta que empieza a las 8 de la noche Nadie, pero es que ni los meseros van a llegar a las 8 de la noche Esto quiere decir que puedes llegar 9 y media y la gente más o menos se va a estar activando como a las 10 A mí ya me ha pasado muchas veces, de hecho hasta en eventos corporativos me han dicho a las 11 de la mañana Llego a las 11, llamo a la gente porque no veo a nadie Y me dicen ¿Por qué llegaste a esa hora? El evento empieza como a las 12 y media y termina empezando como a la 1 En fin, vas a esperar mucho así que acostúmbrase a la hora ecuatoriana Por eso pregunta ¿A la hora ahora o a la hora ecuatoriana? Si tu intención es venir a visitar Ecuador y no sabes qué tener en tu maleta Yo te recomiendo que te lleves ropa de todos los climas Porque en un día puedes vivir 4 estaciones Ecuador tiene lugares súper helados donde estás congelado que no te puedes mover Y estás tipo un guayaquil que te estás muriendo aquí de calor mientras grabas este video Cuando un ecuatoriano te invita a merendar no es un snack al final de la tarde, es más bien la cena Ellos le dicen merienda y pueden cenar o merendar muy temprano o muy tarde Pero siempre le dicen merienda En Ecuador todas las comidas del día son importantes y el desayuno no es la excepción En otros países comemos cereal o algo un poco más ligero, algo dulce Pero en Ecuador no porque en la mañana, si sea a las 8 de la mañana se pueden comer un encebollado O si no, arroz seco de chivo, una cazuela O sea, la comida es muy pesada en el desayuno, en el almuerzo y en la cena o merienda La gente en Ecuador es muy protocolar y muy educada al hablar Siempre te van a decir estimada, niña, doña Cada vez que me dicen, doña, una parte de mí muere Pero también dicen mucho el mande, el que está mal visto Tiene que decir, cuando alguien te pregunta usted diga, mande A mí me cuesta un poco, pero sí, mande Esto de la cordialidad al hablar es muy importante cuando no conoces a una persona recién Porque los venezolanos, por ejemplo, somos muy informales al hablar Y podemos caer pesados o como maleducados por nuestra manera de expresarnos Más como, epa, chamo, más malandro, me envió Aquí en Ecuador las distancias son percibidas de manera diferente Si estás perdido y buscas una dirección y una persona te dice, aquícito nomás No es cerca, queridos, son por lo menos 30 minutos caminando Así que cuando te digan, aquícito, y entre más el... Esto es que es más lejos Lo digo por experiencia En cualquier casa ecuatoriana que se respeta van a tomar sopa y luego el segundo Así haga 40 grados afuera, siempre es la sopa Y si desprecias la sopa, te miran feo Siempre hay que tomar sopa, aunque no tengas ganas y haga calor ¿Pero por qué siempre hay sopa, mamá? ¿Por qué? Si vas a comprar cualquier cosa en un mercado o algo Ten en cuenta que aquí la gente regatea y muchísimo Si te dicen que algo cuesta 5 dólares, no cuesta 5 dólares Realmente te dan un precio más elevado como para que tú rebajes Y es como un negocio, un tira y encoge para todo Entonces de eso que costaba 5 dólares probablemente te cueste 2 dólares Y hasta con yapa Que esa es otra cosa Siempre aquí pide una yapa porque te la pueden dar Eso en mercados Porque ya cuando estás en centros comerciales y eso, ese concepto ya no se aplica En Ecuador no importa la comida que sea Siempre a todos se le coloca arroz De hecho hasta los espaguetis, tallarines a todos se le pone arroz Yo creo que hasta el pan con arroz Bueno, eso sí no lo he visto, pero sí, a todos se le come arroz Y hay otra cosa de arroz que se llama cocolón No es arroz quemado, aquí la gente se lo come Porque aquí su servilleta Una vez en un restaurante en playas me dieron cocolón Y yo me puse a quejarme porque me estaban dando arroz quemado Y casi me rompo un diente Pero sí, aquí la gente se come hasta el pegado del arroz La palabra más utilizada en todo el Ecuador creo que es la palabra Ya Y depende del concepto porque puedes tener una conversación entera con solo decir ya y significan distintas cosas Todo es ya En Ecuador la distancia no es lo único que se maneja diferente Acompañado de la hora ecuatoriana llega la célebre frase Ya mismo Que en otros países pensarían que es algo que es para ahora, para ya, para right now Pero no El ya mismo puede ser 5, 10 minutos, 10 días, 5 horas Es indefinido, es ya mismo De hecho, a mí me pasaba muchas veces que alguien me decía Ya mismo te voy a buscar, ya mismo te voy a ver Y yo me arreglaba súper rápido y esperaba como dos horas Hace 84 años que él me dijo Ya mismo vamos al malecón No te extrañas porque la gente dice todo con hito Aquisito, chiquito, niñito, mijito, maquito, sinaisita Todo es chiquito El bichito, la cuchita El boloncito Estamos también probando un nuevo cacharro que compramos Entonces por eso decidimos venir para acá Entonces estamos peleando porque esta vaina se mueve sola Es un palo muy caro que no sabemos utilizar ¡Gracias! 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 Y bueno chicos este ha sido todo el video Espero que les gustara Si te gustó dale un like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho es súper fácil Dándole un botón Solta que dice suscribirse Y activa la campanita Yo subo videos todos los sábados A las 5 de la tarde Orecón Y nos vemos en un siguiente video ¡Chao! ¿Por qué no te has ido? Esta parte del video nada más es para rellenar Y que el video llegue a 10 minutos No tengo más nada interesante que decir Como vieron en Guayarta se me dejaron grabar Estaba un poco incómoda por la gente ¿Ustedes qué opinan? Es más Si ven a esta parte del video Comenten un emoji de ese que está haciendo como ¡Shh! Como el secreto No creo que nadie escuche esto realmente Pero ¿Quién sabe? ¿Tengo que rellenar un minuto más? Mmm Pongamos un gif de alguien bailando Sí Ok Ya Ya te puedes ir ¿Por qué no te has ido? Bueno Ya que estás Suscríbete al canal Activaste la campanita ¿Ya comentaste? Acuérdate del emoji Bueno Este Ya pues Chao Ya en serio Ya Ya se acabó el video Hasta luego Nos vemos el próximo sábado Eres raro ¿Por qué sigues acá? Chao pues Bueno no Ahora en serio Sí ya Bye Bye